Para olvidarme de ti voy a cultivar la tierra, las flores de mi jardín han de ser mis enfermeras. Aquí plantaré un rosal de las espinas más gruesas, tendré lista la corona para cuando en mí te mueras. Para mi tristeza violeta azul, clavelino rojo pa' mi pasión, y para saber si me correspondes de ojos blancos manzarillón. Si me quieres mucho, poquito o nada, tranquilo queda en mi corazón. Creciendo irán poco a poco los alegres pensamientos, cuando ya hayan florecido irá lejos tu recuerdo. De la flor de la amapola seré su mejor amiga, la pondré bajo la almohada para dormirme tranquila. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja pa' mi pasión, y para saber si me correspondes de ojos blancos manzarillón. Si me quieres mucho, poquito o nada, tranquilo queda en mi corazón. Poboyo de toronjí para cuando aumenten mis penas, las flores de mi jardín han de ser mis enfermeras. Y si acaso yo me ausento antes que tú te arrepientas, heredarás estas flores, ven a curarte con ellas. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja pa' mi pasión, y para saber si me correspondes de ojos blancos manzarillón. Si me quieres mucho, poquito o nada, tranquilo queda en mi corazón.